Quería como que hablaras un poquito de la relación cercana que tiene con el ready-made, ready-made objeto, si acaso podemos pensar también en el ready-made como literario de oraciones filosóficas y entonces pues puedes empezar hablando de The Thinkers, que es la diecia que tiene Cádiz, de Porqué, de Pedro Friedeberg. El tema de las manos siempre me ha interesado, como empezó todo porque estaba buscando formas de sobrevivir como artista y en un momento me planteé que podía ser modelo de manos, mi amiga fotógrafa Lilia Corona me hizo unas fotos para mi portafolio. Así había hecho una escultura anterior con las sillas mano y siempre con lo que sería la copia de la original de Pedro Friedeberg. Una instalación en donde quería unir el sofá de Dalí y la silla de Friedeberg con una pieza mía que pudiera intercalarse entre estar en el sillón y estar en la silla, que era un cojín en forma de cigarro. Y la pieza se llamaba Unidad de Apercepción Originaria, que sus siglas suenan como wow. Entonces la escultura tenía que ver con que tanto la mano como la boca tenían una relación por el cigarro, como dos artistas hablando con una pieza intermediaria. Estaba en el momento trabajando en unos tapetes marroquíes, como asocié mucho la construcción con el tejido. La herramienta tecnológica primaria son las manos. Antes de trabajar así, con tapetes hechos a mano, había trabajado con un tapete que era sintético, no es manual, está hecho con nylon. Sí, aunque se vea un tapete sintético, tiene como esas características de tejido que tiene el artesanal. Y por eso la pieza de Thinkers está hecha con nylon. El video de Art Film 1 fue una recopilación de ideas que tenía para esculturas, que en vez de exponer, con lo que no me sentía muy cómoda porque nunca había hecho una escultura y no sabía qué significaba. No entendía bien qué podía yo transmitir con esa serie de esculturas, decidí filmarlas. Y ya una vez teniendo el video, me pareció que necesitaba también un diálogo o algún texto que te guiara por esta exhibición ficticia. Entonces, al no querer escribir nada desde cero, decidí hacer un collage de textos que yo tenía coleccionados, subrayados de diferentes fuentes. Guiones de películas, conversaciones con amigos, press releases que me llegaban por mail. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 La obra en Gacin Criptoría eran discos duros y CDs y como objetos como objetos también. su información que no ves pero sabes que esta contenida adentro. La exposición se llamaba La Pintura Láser Moderna. Pensé que era como una buena adaptación a un proyecto mío. O sea, entramos a Láser Moderna y quizás te iba a preguntar más adelante, pero está padre, si quieres hablar un poquito del grupo, ¿cómo se formó Emilio? ¿Por qué se llama Láser Moderna? ¿Qué tipo de música? Fue en 2002 que le propuse a Emilio Acevedo hacer una canción. Y lo que me interesaba era que era una obra que no tenía una forma física, una presencia física, y por lo tanto no necesitaría de un espacio de exhibición para que existiera y para darse a conocer. O sea, que tendría su propia circulación. En ese momento la música electrónica estaba muy influenciada por la música europea o americana, y teníamos ganas de, bueno, yo tenía ganas de hacer algo en español y estaba en ese entonces muy, bueno, siempre, muy enamorada de la cumbia y queríamos hacer algo inspirados en ese género. No es un género que se pueda imitar o en el que te puedas integrar así nada más, porque requiere de mucha instrumentalización y es como algo más tradicional, pero sí había ciertas características del género que nosotros distinguíamos y que queríamos apropiar. La pieza de documenta también es como que esta pieza, tanto en la pieza estructural, ¿no?, la alfombra, donde hablas del formato de la exhibición de nuevo y donde también hablas un poco de la pintura de nuevo porque faltan esas pinturas y hablas de una exhibición como prehecha también. Me interesaba como el origen de documenta, la idea de hacer un documenta para reivindicarse de todas esas exhibiciones que hicieron los nazis para desaprobar el arte y la expresión artística del momento, pero se me hacía interesante como las exhibiciones de arte degenerado tenían tanta importancia como grandes exhibiciones hoy en día, o sea, tenían una exhibición que hizo un tour, de la que salieron catálogos, de ahí se vendieron muchas obras, digo, también se quemaron, pero también hubo un mercado de todas esas obras. El formato de exhibición es toda una declaración de lo que es arte en el momento. La exposición tiene una intención que va por encima de todas las piezas que se muestran dentro, como cuando yo escenificaba fotos de la exhibición que nunca existió, entonces es casi como una declaración artística, entonces yo quería hacer una pieza que representara eso.